Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Hoy juega Alianza Lima vs San Martín por la jornada 13 torneo clausura Liga 1 Pexon 2022 Los blanqueazules llegan a este encuentro luego de vencer 2-0 a Melgar Mientras los santos vienen de ser goleados 1-5 frente a UTC Este juego está programado para el día lunes 26 de septiembre a las 20 horas de Perú El futbolista Didier La Torre jugará en el Gil Vicente de Portugal Luego de dar el salto a Europa con el FCM, el futbolista peruano decidió seguir enrumbando nuevos retos Para poder seguir en la órbita del fútbol internacional De momento no ha logrado poder destacar en alguno de los clubes que ha estado Por lo que espera ser protagonista con el Gil Vicente de Portugal Cabe resaltar que fichó por las próximas dos temporadas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!